Somak, Puncho, Fanpapá, Walter, Inalata, Rita, Iwasanaka. Somak, Allin, Puncho, Llapayan, Hacunapalli,aktama, Sikuna, Somak, Sunkuchakuna, Kaipiñatari, Kuchkanskai, Guiyak, Guikunao, Kaibiernes, Puncho. Allin, Llan, Chumayna, Llan, Dormiro, Llan, Deo. Allin, Llam, Marisol, Chayachay, Viernes, Punchao, Pas, Chayar, Jamung, Nlam. Iman, Ancho, Kaibamuk, Semana, Pimosu, Guantari, Guiganakusu. Kunanja, Haya, Xunia, Jukchayapikai, Kunam, Nyaupari, Guiyakui, Kunam. Gabinete Ministerial, Nesjango, Kopemriki, Morakuikaron. Bruno Yofra, Nyan, Kachkan, Ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra Tamuraron. Chayna, Llamantagme, Congresista, Pedro Lechea, Paime, Kamuchkan, Producción, Ina. ¿Maypita, Kachkan? ¿Estado derecho? Manam, Nyojaga, Karselman, Garesak, Chumanara, Oyarewate, Kicheja. Expresidente Alejandro Toledo, Villapamantari, Maringa y Odebrecht, Manta. En Aspanmenin, Manam, Nyojaga, Chaskinichu y Matapas, Nispa. Ministro de Defensa, Manta, Jorge Nieto, Mreiro, en celebración Batalla Alto, Alianza, Nisjan, Mancha. Nellamantagme, Guatocuanja, Altandinas, Nisjan, Kunamango. Chay, 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 Cuscañam, Kachkanchik, Sapa, Punchao, Jina. Chay, 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 Chaya. Muzog, Ministro de Transporte, Sina, Ayatag, Muzog, Ministro de la Producción. Chay, 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 Arinanku, Pajme, Pahikuna. Chay, 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 Chay Hawaikusunji. ¡Gracias! ¡Sí, juro! ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de la producción? Me equivoqué. ¡Ay, pantarón y mamaya y mamá! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A las 2 de la tarde. TV Perú. Muchos más. Gracias. 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 La primera ópera. que se compone en América. la púrpura de la rosa. La púrpura de la rosa también es hecha aquí en el Perú. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Ya lo sabes, tu cita con la cultura es este sábado a las 4 de la tarde. Solo por TV Perú. Somos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional de educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es la política nacional 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 intercultural bilingüe? ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias. 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 Gracias por vuestra preferencia, amigos, y un buen fin de semana para todos ustedes.